Hola, muy buenos días. A ver, os cuento. Hoy estamos a miércoles. Hoy lo que voy a hacer es una limpieza súper rápida porque tengo que hacer algo de comida, sobre todo para mí, para los demás de casa tengo hecho y como aquí no se tira nada, pues hay comida de otros días y se va a aprovechar. Y como hoy encima tengo prisa, pues me viene fenomenal. Hoy me toca la tercera dosis de la vacuna y no me la dan aquí donde yo vivo, tengo que bajar al centro de la ciudad. Las dos primeras dosis a mí me las pusieron en febrero y me las pusieron en mi centro de trabajo. Entonces, pues bueno, para mí, aunque ya he sido vacunada, es como algo nuevo, ¿no? Sin más, pues eso, que me pille un poco lejos y que tengo que bajar al centro y para mí es agobio. No me apetece mucho. Y encima con la gente que habrá, estamos a miércoles, pero estamos en plenas rebajas y el centro donde me tengo que vacunar está en medio de todo el meollo de las tiendas de la ciudad. Acabo de venir de dejar a la PEC que en el cole y ya me he pasado para coger el pan. Y he encontrado unas cosillas que os voy a enseñar porque igual lo podéis encontrar vosotros en vuestro supermercado. He cogido en el día. Suelo coger el pan en el día. ¿El por qué? Pues porque compro una bagueta estrecha y sinceramente el pan del día a mí me gusta menos. Entonces, como en casa no suelen, no son mucho de pan. La panera soy yo. Si cojo este pan, me llama menos a pecar. Y sinceramente, pues lo hago básicamente por eso. Porque me gusta menos el pan, entonces no me llama tanto. Y nada, he cogido una baguette. Y luego he cogido también una balleta limpiacristales. Es cierto que tengo un montón de balletas, pero ojo, he visto un montón de gente por YouTube que utiliza este tipo de balletas que son así como cuadradito. Y bueno, pues voy a dejarla para interior de cristales. Para espejos e interior de cristales. Para exterior voy a seguir utilizando las que tengo ya viejitas. Pero esto lo voy a intentar conservar para dentro de casa. Y bueno, ya os diré a ver si resulta o no resulta. Si limpia tan bien como dicen. Y bueno, 95% tampoco ha sido gran cosa. Y luego he cogido esto que me ha parecido muy bien para probarlo. Uno es potenciador de lavado sin lejía y es para ropa de color. Y este es para ropa blanca. Potenciador de blanqueador instantáneo sin lejía. Seguro para los tejidos. Son 150 gramos y me ha salido por un euro. Por probar, he estado echando cuentas y bueno, no sale mucho más que un bote. Y bueno, pues eso. Que no son los seis y pico o siete que puede valer un bote de estos. Que es un euro. Y bueno, para tenerlo ahí como algo que le puedes recurrir para una emergencia. Pues me ha parecido bien. Lo que también me ha gustado es que tiene otro cierre de estos. Entonces, pues eso, no se necesita ni bote ni nada. Se abre. Me parece que se abre fácil. No. Se necesita tijera. Pues eso. Se abre con una tijera, pero luego se puede cerrar. Y viene con... Si me toco... Viene con un... Con un cacito. Que es lo que más aguanta. Más que... Más que el polvito. Pero bueno, para probar, pues eso. Me ha animado y ya os contaré. Nada. Ahora lo que voy a hacer es desayunar un poco. Cambiarme de ropa porque me gusta quitarme la ropa de la calle cuando vengo a casa. O me pongo el pijama o me pongo ropa para estar en casa. Y nada. Y hoy una limpieza de esas rápidas, rápidas. Más que limpieza, va a ser organización de casa. Y me parece que tengo por ahí un poco de ropa para doblar. Y... Y eso. Espabilando porque hoy la verdad es que tengo prisa. Venga, chicas. Nos vemos ahora. Bueno, chicas. Aquí lo que veis es que me dispongo a recoger el lavavajillas, quitar todo lo del fregadero. Limpiar toda la cocina. Y... Más que limpiar hoy es organizar y ordenar para... Para que por lo menos a la vista esté un poquito más recogido. Siempre me gusta darle un repaso a todo lo que se me hace en primera. Tengo gato y... Y bueno, pues se sube por todos los lados. Y bueno... Como no estoy segura si se han subido o no, me gusta darle un repaso. Y bueno, pues se sube por todos los lados. Y bueno... Como no estoy segura si se han subido o no, me gusta darle un repaso. Bueno, ahora como veis me voy a poner a hacer la comida para mí. Y bueno... Voy a hacer una salsa de queso. Con bacon. Es súper fácil de hacer. O sea, que os he quitado de hacer. Pues no lo habéis hecho nunca que lo intentéis. Porque bueno, es una salsa que va con cualquier cosa. Y está súper rica. Yo... Bueno, como veis lo primero que hago es poner en la sartén un poquito el calor. Eh... Le echo bacon para que vaya soltando un poquito su grasa. Y para que se vaya costando. No lo pongo muy... Muy alto de calor porque no quiero que se me queme. Pero eso... Ir... Ir haciendo que el mismo bacon suelte la grasa. Y yo en esta ocasión le he añadido... Además de un... Un cachito de mantequilla. Bueno, como veis ya se ha fundido la mantequilla. Y el bacon ya empieza a estar doradito. Y bueno, yo en estos momentos... Eh... Cuando le he hecho... La nata. Le he hecho nata de montaña. Le he hecho nata de cocinar. Tiene más materia grasa. Y para que todo es mucho mejor. Eh... Yo utilizo para las salsas. La de mercadena. Y la verdad es que la que más... Para cocir... Para hacer esta salsa es la que más me gusta. Eh... La pongo ajo muy suavecita para que no... Para que no se queme. Y... Y he hecho queso rallado. Eh... Cuanto más queso... Cuando se quede la salsa más sólida queda. A mi no me gusta... No me gusta muy sólida. Y bueno, pues tampoco... Eh... He hecho mucho queso. Eh... En esta ocasión he echado queso cidadelfia. Pero también me gusta echarle... De vez en cuando. Eh... Un par de cucharadas de queso cidadelfia. Y el queso rallado. Y bueno, eh... Hay que ponerlo eso. A fuego muy... Muy bajito. Para que se vaya fundiendo... El queso y se vaya mezclando con la nata. Y a la vez que hago eso. Lo que he hecho es poner una cazuela con agua y sal. Y poner... A cocer un poquito de coliflor. Nada. Muy sencillo. La comida de hoy. Bueno, ahora... Pues eso me está haciendo... La coliflor y la salsa. Poquito a poquito. Yo me pongo manos de la obra. Y... Intento recoger la habitación. Que... Bueno, está en la cama hecha. Pues parece que... Está todo recogido. Aunque no sea así. Y bueno. No me demoro mucho en hacerla. La suelo hacer bastante rápida. Me gusta la cama bien metida por la parte de abajo. Me gusta... Bien sujetita. Le paso un poquito el polvo. Bueno, yo como... En otras ocasiones... Me parece que ya lo he comentado. Tengo que pasar el polvo bastante... En húmedo. Porque soy alérgica. Y así evito que se levante. Y nada. Es una pasada rápida. Ya os digo. Porque... Hoy... Hoy tengo bastante... Bastante peso. Bueno. Aquí vuelvo a controlar la comida. Y me vengo al baño. El baño... Hoy lo hago rápido. Hecho un poco de energía. Me gusta frotar lejín con la escobilla. Y dejar la escobilla dentro. Y ahora lo que hago es rociar... Trato el baño como el lavado. Con antivastella. Es el plan rápido. Entonces lo dejo cinco minutos a reposar. Y nada. Lo... 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 Lo paso con un... Un paño seco. Y luego... Le vuelvo a pasar la energía. Dejo la escobilla escorriendo. Y me paso... Al lavabo. Paso... Todo lo que es el... El lavabo. Y la encimera. Y... Y el espejo. Bueno. Ahora en la sala lo que voy a hacer es... Ordenar todo. Recojo las mantas. Que hemos utilizado anoche. Estiro un poquito... La funda. Y nada. A colocar cojines. Para que parezca lo más colocado posible. No. Levanto todo el suelo. Para pasar la aspiradora. Que eso sí que es algo que tengo que hacer... Todos los días. Porque bueno. A cuenta de los pelos del... El... El gato. Cuando era más cachorriendo. No soltaba nada. Pero... Ahora... Pues eso. Suelta bastante pelo. Aunque le cepillamos... Muy a menudo. Pero... Suelta pelo. Como veis... Aquí también paso la aspiradora. Y ya que... Estoy con... Con ella. Aprovecho y paso también todo el pasillo. Como veis... Mi casa... Mi interior... Es bastante oscura. Y... El invento de la luz... La aspiradora... Es genial para... Para mi casa. Por ejemplo. Bueno. Bueno. Ahora en la habitación de la cría. Eh... La cama está hecha. Pero bueno. Vuelvo a... A colocarla a mi manera. Eh... Ella tiene la costumbre de hacerla. No... No la hace al... 100% todavía. Así que por eso se lo repaso yo un poquito por la mañana. Y bueno. Paso también un poquito por aquí la... La aspiradora. En la alfombra. Que es algo que... Es inevitable de... De pisar. Y... Y... Nada. Os enseño... Pues como ha quedado... Todo recogido. Que no ha sido una limpieza. Simplemente ordenar un poquito. Chicas. Os enseño la comida antes de... De ponerme a ello. Eh... Nada. Ya habéis visto. Una coliflor. Una salsa de queso. Y ahora... Un poquito de queso por encima. Eh... El que le guste gratinar perfecto. Y el que no. Tal cual. Y... Nada. Eh... Esto está... De muerte. Venga. Voy a ello. Y... 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 Y Gracias.